Y durante la Semana Santa las autoridades colocaron varias multas a diferentes pilotos de unidades de transporte extraurbano precisamente por no acatar las medidas de prevención para el COVID-19. No cumplir con las medidas de bioseguridad fue la causa principal por la que autoridades de la Dirección General de Transporte sancionaron a 18 pilotos del transporte colectivo durante la Semana Santa. Las multas fueron de 3 mil quetzales. Impusimos más de 18 remisiones, la mayoría por no cumplir con el aforo permitido autorizado por el Ministerio de Salud. La ruta al Pacífico fue la más transitada, la ruta interamericana y por supuesto los operativos en los diferentes terminales del país. Sí, la idea que tenemos es que ahora los operativos no disminuyan, sino que sigan trabajándose promedio de 20 operativos todos los días y de forma interinstitucional. Se prevé que la cantidad de viajeros se mantenga hacia distintas regiones del país. Por este motivo, los operativos se ubicarán cada día en puntos estratégicos para verificar además del cumplimiento de las medidas de bioseguridad, que las unidades cuenten con seguro y toda la documentación requerida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!